Elsa, bueno Elsa, hay un problema que te aflige enormemente, que aflige a la sociedad también, pero de lo cual requerís la colaboración de la comunidad para poder dar una solución al menos en lo inmediato. Sí, yo estoy hace mucho tiempo pidiendo ayuda porque tengo a cargo mi hermano de corazón, Jorge, que todos lo conocen, y bueno, es una lucha constante, la ley de salud mental no apoya una internación, así que bueno, le pido la colaboración a toda la gente, cuando él sale no lo puedo tener encerrado, así que cuando él sale pide plata para comer y todos sabemos que no están así, porque él pide para tomar, aparte de tomar, no es solo que toma, sino estoy pidiendo por la salud de él también, porque está tomando mucha medicación, tres tipos de medicaciones a la mañana, tres tipos de medicaciones a la noche, y tengo sinceramente miedo por su salud, por el hecho de que esa medicación es muy fuerte, y con alcohol, el calor, andando él en la calle, se pone como peligroso para su vida, y él cuando él toma también puede ser riesgoso por ahí, porque las denuncias llegan, o los llamados llegan, sobre los chicos que tienen miedo, que ya no quieren ir a la plaza, porque lo ven, o cosas así, así que bueno, sería como un llamado a la gente, para que se solidarice, y por favor que no le den, que no le den de tomar, y si a alguna persona le da para tomar, bueno, yo sé que quién es, va a tener que hacerse responsable, porque yo ya lamentablemente pedí por todos los medios, he pedido a juez, policía, a todos, he pedido ayuda, gracias a Dios la tuve, pero no lo puedo tener encerrado, y si él sigue saliendo así, le dan para tomar, en cualquier momento le puede pasar lo peor. Le puede pasar lo peor, o puede generar algún problema en una familia de Cerrito también, es otra cuestión que no tenemos que descartar, digo, porque su demencia por ahí es importante. Sí, 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 como hay muchas denuncias, lamentablemente tengo que decirlo, pero hay muchas denuncias, hay muchas exposiciones en la comisaría, y bueno, ya, como te dije antes, los chicos ya no quieren salir por ahí a la plaza, o las chicas adolescentes por ahí, también están medias atemorizadas un poco, porque cuando tiempo de clases, él va y se pone a la puerta del colegio nacional, o acá en la escuela, y entonces ya los chicos no quieren ir a la escuela. Es una situación muy compleja para vos, muy complicada, así que necesitamos que la gente ayude, o si lo vean en la calle, que a veces a la policía, y que la policía te lo traiga, también es otra alternativa, ¿no? Sí, sí, yo entiendo perfectamente, la policía por ahí lo hace, pero entiendo perfectamente que hay un montón de situaciones más importantes, digamos, tenemos que traerlo, pero lo han hecho, y yo le agradezco un montón, le agradezco a la policía porque me ayudaron mucho en ese tema. Bueno, esperemos que la gente colabore también en esto otro, no darle dinero, o no darle bebida alcohólica, para que así evitemos más de mayores. Sí, 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 eso es lo que estoy pidiendo, porque yo soy curadora de Jorge, y toda la responsabilidad, obvio, va a caer sobre mí, y yo estoy pidiendo ayuda a todo el mundo, no puedo, ya no, se me escapa de las manos, ya no sé qué hacer. Además, vivís amenazada por él. Sí, sí, lamentablemente sí. Es una cuestión, no es fácil vivir en un mismo techo con una persona que te amenaza. Sí, 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 hay días que está muy agresivo y hay días que está calmo, pero bueno, ¿cómo sabemos? ¿Cómo va a reaccionar en un momento, digamos? Muchas gracias, esperemos que la gente se solidarice contigo. No, 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 gracias a ustedes y espero lo mismo, espero que la gente se solidarice y pido ayuda ya no sé cómo, pero bueno, gracias.